No me vengas con un tango llorón No me vengas con un tango llorón No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque estoy fuerte Y segunda vez te miré Fue porque tuviste suerte Él se imaginaba a una chica fácil Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo Corté de uno y lo mandé a pasear Me pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité, borrate tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque estoy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mí no me da Tango No, 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 no No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque estoy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque estoy fuerte Y a mí no me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte ¡Gracias!